hola amigos de este su canal de cripto espero se encuentren muy bien en este vídeo veremos cómo verificar nuestra identidad en vainas para eso primero debemos haber iniciado sesión en nuestra cuenta luego nos vamos al icono de nuestro perfil que está en la parte superior le damos en identificación ahora nos vamos a la parte de los datos personales y presionamos sobre el botón verificar ahora se nos abre un modal en el cual nos pide que seleccionemos nuestra región o nuestro país en este caso yo como estoy en colombia entonces seleccionar en colombia ustedes ya seleccionarán su país aquí nos va a pedir que llenemos nuestra información básica como nuestros nombres y apellidos fecha de nacimiento dirección de residencia y nos pedirá hacer la verificación de identidad y facial para eso debemos subir una foto de nuestro id o de nuestra identificación y nos pide hacernos una foto para verificar nuestra identidad la cual también podremos subir entonces vamos a presionar sobre comenzar ahora nos va a pedir llenar nuestra información entonces vamos a colocar nuestro primer nombre el segundo nombre es opcional vamos a colocar nuestro apellido nuestra fecha de nacimiento que la seleccionaremos desde este calendario entonces vamos a buscarla colocamos nuestra residencia nuestra dirección de residencia el código postal para el que no se lo sepa coloquen su dirección en google y colocan código postal y ahí les aparecerá colocamos el código postal nuestra ciudad y le damos enviar y continuar ahora nos pedirá que seleccionemos el tipo de documento como se pueden dar cuenta aquí podemos seleccionar tarjeta de identificación pasaporte o licencia de conducir en este caso lo vamos a hacer con una tarjeta de identificación pero para los que quieran lo podrán hacer con pasaporte o con una licencia de conducir lo seleccionamos y le damos en continuar aquí nos pedirá que carguemos una foto de la parte frontal y de la parte posterior de nuestra tarjeta de identificación que la carguemos o que la tomemos en este caso yo como ya las tengo las voy a cargar las voy a buscar ahí está cargando voy a cargar la de la parte posterior esperamos que carguen y como se pueden dar cuenta ya están cargadas las dos aquí nos hace una restricción que los archivos que carguemos deben ser jpg jpeg o png y que no deben exceder las 5 megas de peso entonces le damos en continuar aquí nos pedirá que nos tomemos una foto o que también la carguemos también se la puede cargar como en este ejemplo que es para verificar nuestra identificación es una verificación avanzada como nos dice aquí entonces como yo ya la tengo la voy a cargar le damos mostrar todos los archivos está cargando esperamos un momento listo ahí está y le damos en continuar ahora vamos a tener que escanear este código qr desde nuestra aplicación de vainas aquí como se pueden dar cuenta dice que actualmente este código qr sólo admite el escaneo a través de la aplicación de vainas por favor descargar la última versión de la app descargamos la aplicación las personas que no la tengan vamos a la aplicación la abrimos y en la parte superior como pueden observar está el icono para escanear el código entonces le damos ahí y se nos abre y vamos a escanear el código listo ahí ya lo escaneamos le damos empiece la verificación nos pedirá tomar la foto y nos permite tenemos que hacer lo que la aplicación nos dice ahí me decía que ahora cierre la boca y nos dice que la verificación fue completada entonces le damos cerrar o hecho cerrar o hecho aquí vamos a darle que he completado esto en mi teléfono como se pueden dar cuenta aquí ya nos aparece como pendiente y nos dice ten en cuenta que la verificación de la dirección se suele confirmar en una hora pero el proceso puede tardar en resolverse hasta el 19 de mayo hoy estamos 9 de mayo entonces son aproximadamente 10 días debido al gran volumen de solicitudes ahora solamente es esperar a que nos confirmen y tendríamos verificado nuestra identidad en vainas espero que les haya gustado denle un like compartan este vídeo para que le lleguemos a más gente a más personas y puedan beneficiarse de esta información en la descripción de este vídeo te dejaré más contenido más vídeos similares a este para que puedas verlos no siendo más adiós